Ya van tres noches bailando, la albahaca ya está marchita Si no machan a las viejas nos quedamos sin chinita Deme en la caja chayera, yo soy cantora venido Cuando empiezo a verme pobre, cantando lomento al vino Pobrecito encarnado La vida le da maltrato Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto Si me sigue la muchacha, la vieja no pierde el ojo Yo me le hago el distraído, pero me queda el antojo El diablo me dio un consejo, que no lo pienso seguir Búscale a la vieja un viejo, solo así podrás vivir Pobrecito el carnaval La vida le da maltrato Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto Siempre solito y puntual